Yo creo recordar que hace tan solo unos días Beatriz Amorano, el gobierno de España, presumía y decía le hemos dicho en esta reunión informal de ministros de sanidad de toda Europa que cuando quieran les damos unas lecciones, que nuestros protocolos son los mejores, ¿no? Presumían hace, no sé, el veintitantos de septiembre. Veintitras de septiembre para ser exactos, Antonio. No hace ni un mes que sacábamos pecho en Milán en una reunión informal con ministros. Pilar Farjas era la persona que allí presumía de estos protocolos de repatriación de afectados por el ébola. De hecho, estos protocolos que ha llevado a cabo España se han llegado a traducir en varios idiomas para que los países los tomen como ejemplo. Dice que lo que se ha hecho aquí es un ejemplo. Tenemos profesionales de primer nivel, dijo Pilar Farjas, y que esto pues hay que tomarlo como ejemplo. La rueda de prensa fue un espectáculo de incompetencia absoluta de los responsables sanitarios, fundamentalmente de la ministra Ana Mato, que como decía Saler Sardá, miraba como si estuviera en un partido de ping-pong o de tenis. No quería asumir ninguna respuesta ni ninguna pregunta. Cristina Pardo, un repaso rápido porque has analizado esa rueda de prensa impresentable. A ver cómo lo contamos sin que nos tiremos todos de los pelos en los próximos minutos. A ver, Ana Mato salió parapetada por seis personas de las que la mitad ni siquiera hablaron. Su intervención inicial duró solo tres minutos y era muy llamativa su cara, que era muy seria, iba vestida de luto. Y, en fin, las circunstancias no contribuían precisamente a transmitir tranquilidad, las circunstancias aparentes. Entonces empieza la ronda de preguntas. Ella no participa, parecía que estaba más como telonera o como moderadora o como árbitro de un partido de tenis. Porque vais a ver, Antonio, que hemos hecho un acelerado de cuál fue la actitud de Ana Mato durante el turno de preguntas. Y verdaderamente se le ve que está mirando a un lado y a otro como esperando que responda alguien, cualquiera, que no fuera ella. ¿Lo vais a ver? Bueno, pues ella solamente respondió a una pregunta de las 15 que hubo. Y la verdad es que no fue fácil. Fue una pregunta que le hizo la Sexta, que además le dijo explícitamente, el periodista de la Sexta, esta pregunta va dirigida para la ministra de Sanidad. Quiero saber si va a haber dimisiones, responsabilidades políticas. Y espero que lo captéis en el momento que os vamos a poner ahora de la rueda de prensa, cuando ella coge y cuando le preguntan por las dimisiones se gira y dice entre dientes, Mercedes, como diciéndole a su directora general de Salud Pública que conteste sobre las dimisiones. Y al final el periodista de la Sexta repreguntó y Ana Mato se vio obligada a responder, pero hablaba de la Comunidad de Madrid. ¿Visto las consecuencias que ha tenido el traslado del misionero? ¿Se arrepiente de haber tomado esta decisión de repatriación? Gracias. Ustedes dijeron que no hay riesgo y al final lo ha habido. ¿Va a haber algún tipo de dimisión? Eso por un lado. ¿Y si creen que el hospital de Alcocón está preparado para un caso de ébola? No me ha contestado a la pregunta que había hecho antes de si va a dimitir a alguien al final o no. Mire, vamos a ver, estamos el día de hoy trabajando con la Consejería de la Comunidad Autónoma de Madrid, con los médicos que me acompañan, precisamente para buscar las fórmulas, para atender de la mejor manera, como he dicho, el paciente y para evitar cualquier tipo de riesgo para la población. ¿Qué ocurre? Que tanto decir Mercedes entre dientes, tanto mirar a un lado y a otro, terminó pasando pues casi lo más normal. Y es que las personas que estaban alrededor de la ministra terminaron dirigiendo la rueda de prensa a su libre albedrío. Vamos a escuchar a Mercedes Vinues, a la directora general de Salud Pública. En cuanto a la consulta que usted hace sobre el hospital de Alcocón, sí que entiendo que se la derivo al director de atención primaria de la Comunidad de Madrid. Bueno, Antonio, en total toda la comparecencia duró unos 20 minutos. Y luego dicen que no hay motivos para alarmas, y la alarma es tener a esa ministra y a ese equipo. Y luego dicen que no hay motivos para alarmas,